María Calay, durante 24 años, formó parte de la organización Miss Venezuela. En sus manos estuvo la formación de las reinas más hermosas del mundo. Me dedico a ayudar a las muchachas durante la elección del Miss Venezuela, de que estén a tiempo en sus ensayos, en sus pruebas de vestuario. Su mirada siempre transmitió serenidad, seguridad, confianza. María Calay, su disciplina hizo de la belleza un arte.